Buenas tardes, tengan todas y todos los presentes a la inauguración del edificio de la Facultad de Contradería de Administración, saludo con mucho gusto a las personalidades que integran en el auxilio, al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor Javier Saldaña Almazán, a la directora de la Facultad de Contradería y Administración de la UAGRO, doctora Citlaly Agoria Rosas, así como a todos los docentes, miembros de la comunidad educativa, distinguidos invitados, autoridades locales, reciban por mi conducto un saludo afectuoso de la maestra Evelyn César Sagrado Pineda, gobernadora constitucional del Estado de Guerrero. Es un honor para mí estar aquí hoy en la inauguración de este nuevo edificio de la Facultad de Contradería Administración de Acapulco. Este es un día de celebración para nuestra comunidad, un día en el que podemos constatar el compromiso con la educación y el futuro de nuestros jóvenes. Hoy marcamos un paso significativo en el desarrollo de nuestra infraestructura educativa. El nuevo edificio que ha sido construido con una inversión total de 11 millones de pesos es el resultado de un esfuerzo colectivo y un claro reflejo de la dedicación hacia el fortalecimiento de nuestras instituciones académicas. Este proyecto ha sido financiado a través del Fondo de Importaciones para el fortalecimiento de las entidades generativas, como ya se mencionó. Un recurso fundamental que nos permite construir y mejorar las instalaciones de nuestros estudiantes y docentes que merecen y del cual beneficiados son en total 3.128 estudiantes y 69 docentes, creando un espacio confortable que permitirá un desarrollo académico más enriquecedor y dinámico. Cada rincón de este edificio ha sido pensado para proporcionar un adecuado entorno que fomente la excelencia académica y el crecimiento personal. Desde las aulas hasta las áreas comunes, hemos querido garantizar que tanto estudiantes como docentes puedan desarrollar su potencial en un ambiente óptimo. Como lo ha manifestado nuestra gobernadora, el compromiso con la educación es uno de los ciudades fundamentales de nuestra administración. Sabemos que las erogaciones económicas en infraestructura educativa es una inversión en el futuro de nuestra sociedad. Con este edificio no solo estamos proporcionando un espacio físico, sino que estamos construyendo un futuro más brillante para nuestras generaciones juveniles. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este proyecto, a las autoridades estatales y locales, así como a todos los miembros de la comunidad educativa que han brindado su apoyo. Sin su dedicación y esfuerzo, este logro no habría sido posible. En nombre del Gobierno del Estado de Guerrero, me enorgullece poder estar con ustedes en este momento importante. Felicidades a todos, que sea el comienzo de una nueva era de éxito y prosperidad para la Facultad de Contraloría y Administración de Campeón. Muchas gracias y felicidades a todos.